Hola, soy Alba y soy voluntaria de Club Rojo. Hoy quiero hablaros de un sitio espectacular. Y este sitio es nuestro planeta Tierra. Pero tiene algunos problemillas que entre todos podemos solucionar. ¿Nos ayudáis a cambiar el mundo? ¿Sabéis qué ODS vamos a tratar hoy? Recuerda, ODS es Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a hablar del ODS número 4, una educación de calidad y 16, paz mundial. ¿Sabíais que uno de cada cinco españoles de entre 18 y 24 años no ha llegado a cursar bachillerato ni FP? Aprovecha el tiempo en la escuela. No todos tienen una cerca. ¿Sabíais que la cifra de niños entre 0 y 13 años víctimas de malos tratos en el ámbito familiar ha pasado de un 13,53% a un 26,16% en 2016? Todas las personas tienen derecho a vivir en paz, tanto en los países como entre nosotros, sin violencia y sin conflictos. ¿Creéis que ha llegado el momento de actuar? Entre todos podemos poner nuestro granito de arena. Os propongo unas actividades que todos podemos hacer para contribuir a estos objetivos. Para entender todo lo anterior, vamos a hacer una pequeña comparación dentro de un colegio, con compañeros de clase sobre los deberes. Es sencillo, más bien como un pequeño juego. Si un niño ayuda a tres compañeros de su clase con los deberes de matemáticas, habrá hecho un favor a tres personas diferentes. Pero si además, después, esas tres personas, cada una de ellas ayuda con la materia de historia, otra de lengua y otra de inglés, a otras tres personas más, y estas hacen lo mismo que las anteriores, conseguimos una cadena que se ha formado mediante los favores que hacen unos compañeros a otros. Si os dais cuenta, casi conseguimos hacer pequeños favores toda la clase a toda la clase. Es una bonita forma de poner un granito de arena en una grande y bonita playa llena de gente que ayuda a los demás. Y recordad la Agenda 2030, la cuenta atrás está en marcha.